Eh, chavalín, si si, tu, el que esta viendo el video, estas cansado de no tener ni un duro en GTA V Online, no te preocupes, aquí en este canal te haras millonario, para eso suscríbete, dale like y comenta algo positivo en este video y podrás entrar en una lobby privada internacional que va a entrar toda la gente del mundo, vale, ya olvídate de ser pobre y haz lo que te he dicho para ser millonario, nos vemos en el video, adiós chaval. ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de GX Estúpido, yo soy GX Estúpido, os traigo un nuevo video de GTA V Online que os puede interesar bastante a todos los fanáticos de policía, de todo lo demás, vale, de todo, de todo, de todo. Bueno gente, ¿qué os traigo hoy? Os traigo una imagen, vale, que ha salido en un foro, no sé si será verdad, ya que nada, nada de Rockstar es verdad, todo lo que se dice, todo es mentira, hasta que se comprueba. Y bueno gente, ¿qué os traigo hoy? Os traigo una imagen de policía, vale, creo que será un mod, porque es súper raro que saquen un, que tengan ya, ya de hecho el DLC de policía, cuando todavía no han sacado el DLC de moteros, que se supone que es el siguiente que va a salir, ¿no? Y bueno, quiero que me digáis sobre esta imagen, ¿qué puede ser? ¿Puede ser mentira? ¿Puede ser verdad? Quiero que me digáis todo, vale, parece, parece más bien un mod, pero dicen, vale, se dice, que todos los mods que sacan al final siguen saliendo en GTA V Online, que suelen ser archivos de juegos, de tal, y suelen salir, sale un mod, suele salir GTA V Online, y esto puede ser bastante verdad, ¿por qué digo esto? Porque hay bastante mod de policía, ¿vale? Que lo mismo traigo algún día algún mod de policía, ¿vale? Que esté bastante guapillo y eso, y hay bastantes cosas que tengo que decir, ¿vale? Ok, empezamos por la primera, hay bastante mod, ¿no? De policía, de tal, de, puedes metir skin de policía española, eh, policía mexicana, policía de donde sea, ¿no? Vale, es cierto que lleva bastante tiempo este mod, y qué casualidad que Roadstar, bueno, que haya una infiltración de que haya DLC de policía de Roadstar, ¿no? Es algo que puede llamar bastante la atención a todos los amantes de que le guste el tema de policía y tal, bueno, como habéis visto, yo ahí muchas veces me disfrazo de policía Y hago así para IP de policía, y a mí este DLC, sinceramente, si sale un DLC de policía, va a ser el DLC que más me guste de la historia Ni atracos ni leches, es que a mí el tema de policías y eso me encanta, yo creo que si sale un DLC así, va a estar súper chetadísimo, ¿no? Lo siguiente, así que bueno gente, quiero que me digáis qué opináis de este DLC, ¿vale? De el DLC de policía, si va a salir, no va a salir, ¿qué creéis que pasará? Ya, mucha gente me dice que la información que digo será para el GTA VI, porque es muy raro que salga tanta información, tanto DLC y tal Puede ser verdad que no salga para el GTA V, yo lo leo en foros, hay gente que trabaja en Roadstar Game que también lo dice Aunque no lo pueden decir, es también cosa bastante peculiar, un trabajador no puede decir lo que está trabajando Y más en una empresa de Roadstar que tiene firmado un contrato de no decir nada Es algo bastante, que me llama bastante la atención, todas estas cosas de filtraciones y demás Bueno gente, quiero dejaros en vuestras manos, ¿qué opináis de las filtraciones que sacan los youtubers? Y todo lo demás, cosas sobre los DLCs y eso, si es bueno que digan filtraciones, si no es bueno, si se cargan el juego Si ya no hay sorpresa y tal, así que quiero que me lo digáis todo, ¿vale? Así que bueno gente, sin nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo Dale un pedazo de like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós chavales! ¡Hoo!